Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos con miembros del canal y suscriptores de Twitch Estamos ya todos listos, espero, para una nueva partida Por cierto, nunca se ve la parte de canjear yo los puntos estos de los comecubes Comecubes, los cosmicubes o como se llamen estos, ¿no? Y he terminado ya el de la comida al completo y he activado uno nuevo Así que bueno, solo por comentarlo, porque como nunca se ve siempre lo hago fuera de cámara Pues para que lo sepáis si a alguien le interesa, digamos En duchas tengo una misión, una tarea y creo que ha sido Lizzy quien ha venido conmigo La verdad es que no tengo ni idea, ¿quién eres? Casetita y eres Tati Casetita y Tati, Tati estaba yendo a un lugar medio sospechoso, pero bueno Y vamos a intentar hacer esto rápido antes de que alguien encuentre un cuerpo O que me maten o que pase cualquier cosa Por favor, termina Listo, ay no Luego, cuidado Uy, que susto Ah, aquí Luego tenemos que ir a Ay no, desatascando el váter me habéis pillado Me habéis pillado desatascando el WC En la hamburguesa No me guste el blanco Vale, esto nada, ¿verdad? Casi yo no somos, al menos en esta muerte Tati y yo estábamos en las toallas Yo acababa de pasar por ahí Junto con Tati y Kase No vi a nobody Entiendo Vi a Rafa por la zona de armas Hombre, la zona de armas está al lado de la cocina Si se ha muerto en la hamburguesa, pues ahí tiene sentido Justo estaba en la sala principal ¿Cuál es la sala principal? Hay algo que se llame... Ah, vale, aquí En este lugar Estaba por aquí Dudo que sea en esta muerte Gracias, confirmo lo de Chris Gracias Parecía que lo habían pasado por alto, ¿no? De que estaban pasando de mí, pero no Se fue como a la cocina Bueno, bueno Es que hay un par que han estado medianamente cerca, ¿no? Obviamente el que reporta siempre puede llegar a ser Luego alguien lo vio por armas Así que esa persona también llegó a estar cerca Otra persona estuvo no sé dónde Entonces... ¿Qué sé yo? En la hamburguesa Hay gente en la cocina, por favor La tarea, sí, la de la hamburguesa Pero habéis visto en la sala cocina Digamos Ay, ¿por qué no tengo fondo? ¿Por qué tengo el fondo blanco tofeo? No me gusta Tati Si Tati bien no es en esta muerte Porque... Bueno Se supone Podría haber venido de aquella zona perfectamente Pero bueno Si bien parece ser que no es en esta muerte ¿Quién le podría tener la manía a Tati como para botarla? Ahí está lo interesante El que ella sepa Quién podría haberle hecho semejante clavada por la espalda Ay, Dios mío Hola, Nancy que tal Casetita Ese es Feli La verdad es que no tengo ni idea O no sé No sé quién es Tengo miedo Serge, tú no ibas para arriba Pregunto Espérate Voy a mirar por aquí Porque eso ha sido raro No hay un cuerpecillo por aquí De la nada, ¿verdad? Bueno, parece ser que no Pero daba la impresión de que... Iba medio sospechoso Uh, ¿este no es el que acabamos de ver? Sí Justo Justo era el que acabamos de ver Me asustaron Tati A ver ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Yo dejé a Feli No sé si haciendo cables O descargando datos No sé qué tarea es En donde las toallas Y estaba casi Y medio cerca En archivo Archivo Contra Archivos Nancy Creo que Nancy puede ser una, ¿eh? ¿Dónde se arregla la luz al lado de archivos? Vale, ahí cambia entonces Porque dice Adri que... Agus Que bueno, ha dicho agua Eh... Agus, Tati Y Adri estaban juntos Yo terminé archivos y me fui Yo creo que Nancy puede ser Porque antes creo que era una de las que decía Que estaban cerca O que habían dejado cerca el cuerpo Que no, que estaba en la sala principal Fue la que dijo Y claro, de cocina Sala principal solo tiene que hacer así Creo Entonces puede ser una Y ahora estaba como que en archivos Entonces Por lo menos ahí puede ser Yo no vi a Search Eh... ¿En dónde fue? No vi Es verdad ¿Dónde fue? Me perdí O sea Han dicho En lo de la luz de la plataforma Plataforma Es donde estaba Search venía de abajo Uy Están yendo de uno en uno Y al final es lo más peligroso Porque vamos dándole vueltas Y al final no acabamos encontrando Al culpable O los culpables Entonces A ver, a ver, a ver En la sala principal Hemos caído Me gustaría Ir rápidamente O sea Mi intención es venir aquí Lo más rápido posible Para no quedarme bugeada Con el sonido A ver si así Corre Por aquí estaba Por aquí estaba Ay Dios mío Rápido, rápido, rápido Esto es lo peor de todo El momento de no saber Si van a reportar Cuando estás a punto de Conseguir Completar la misión Vale Agus Uy, Agus ¿No será que ibas a intentar Hacerte la cambia? Me da la sensación De que Agus Se iba a parar De repente Pero me vio Y siguió de largo Para ser como que Supuestamente la tarea Pero capaz que no Digo Solo pareció Hacer esto Porque estoy lenta En misiones Ahora mismo Tenemos que hacerlas Un poco más rápido Para ayudar Lo máximo posible A los compañeros Alguien acaba De salir de aquí Vale No hay nada Sospechoso Por este lugar Al menos Si no yo creo Que ya intentaría Venir a Yo que sé A culparme O a hacer algo Listo A la izquierda Tenemos uno Buah Dios mío Si ya estamos Tardando tanto Esto va a ser malo Porque van a haber De repente Cuarenta cuerpos Ahí tirados En el suelo Me queda Una tarea Está en archivo ¿Por qué no me salía Antes esa tarea? La plataforma Estará aquí Es que si está aquí Es maravilloso Si no está aquí Una desgracia Vale Perfecto Me sale muy a cuenta Esto ahora mismo Bueno Espera Ay no Seré Me va a matar No me mate Que me queda Una Vale Me queda una tarea Bueno Se la dejo A quien quiera Porque me están Cambiando Los cosas Entonces Paso No hombre No No puede ser Tío Y no No ha visto Rafa Ah Rafa es el otro ¿No? ¿Y quién eres tú? Ay no llegué a verlo Y el ángel Protegió a alguien Rafa es uno El otro No tengo ni idea Porque es cambia Y no terminamos Vale En ningún momento Sospecharon de Rafa Al parecer No Chris Dice Mira Tú no me mataste Pero te mato Crystal persiguiendo a Crystal Ha sido feísimo La verdad Rafa ¿Y quién más? Contra He protegido dos veces A Tati de Nancy Ah Nancy Es la otra Dije que era Nancy La última vez que Vi a Chris Fue por el botón Y por el botón Estaba Nancy Ya Nancy Ha salido Como tres veces De la zona Del crimen Aunque no me mataron En botón Pero digo Están hablando De ello Entonces ya ha salido Tres veces En toda la ronda Ha salido la La esto de Nancy Y no había nadie Si estaba Nancy Si estaba Nancy Me crucé con Tati Y dice que no había nadie Esto Esto descuadra Totalmente Yo te vi venir De la zona principal No del botón Pues Si estaba en el botón Que yo la vi Creo haberlo visto No sé Las dos las salvé Increíble Ha salvado A la misma persona Dos veces Voten a Nancy Voten a Nancy Dios mío Es sospechoso Échala No la crean Ahí está Ahí está Justo matando A los que me fiaba Es verdad Hemos muerto Casetita y yo Bravo gente Se ha hecho justicia Me ha encantado Este momento Esta situación Ha sido maravilloso Vamos a ponerlo Ahí No me dejan Justicia Increíble Es que Es que A ver Yo lo dije antes Creo que es Nancy O sea Puede No ser Desde luego O sea No estaba como que Confirmado al 100% Pero Para mí Ya eran unas cuantas cosas Y con esta ya Con mi muerte Aunque Me la encontré aquí Y a mí me mataron Aquí Si que es verdad Que me habían visto Junto con ella Entonces ya tres veces Como que no Casi seguidas Tremendo No pude protegerte No pasa nada No pasa nada Protegiste varias veces Y eso es lo que cuenta Por lo menos No, no, no toques el botón ¿Por qué vas a tocar el botón? A no ser que hayas visto A Rafa hacer algo Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Agus? Ya lo saben No Sáquenlo ¿Está a ti? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que yo? Espera, espera No No se peleen entre ustedes Y aclaren lo que pasa Pero ¿Dónde? Dice Rafa ¿Dónde de qué? Si no ha habido ninguna muerte ¿Se han tocado el botón? Ah, bueno Que así que había un cuerpo Pero no reportaron el cuerpo Estábamos juntas En el anterior Claramente lo único que queda Es Rafa Ya, pero ahora No se están acordando De eso, creo Vi a Sergi bajando Las escaleras O sea, él estaba abajo Y Tati baja Y tocó el botón Y está muerto En el reactor izquierdo Estaba el cuerpo Estaba vivo No, estaba muerto Cuando subiste Ay, 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 que se van a liar entre ellas Yo dejé a Sergi Agus en el lado derecho de la plataforma Dice Adri Van a tener que unir muchos cabos Para que esto les salga bien Creo Porque ha habido un desajuste ahí Que yo no lo estaba mirando No estaba al pendiente No me he enterado Entonces no sé Pero como que Una estaba De repente el otro lo vio Y ahí ya pasó algo Yo estaba en el botón Y tú subiste Luego bajé Y estaba el cuerpo ¿Por qué tocaste el botón? Ay, Dios mío Ah, Lizy Encima va con Laz Qué pena Vamos a ver a quién votan Todavía Rafa se sabe Han votado dos personas Gente, voten Pero una persona votó bien No sé quién fue Pero hay una persona que ha votado bien Pero claro La cuestión es Si tú vas a votar a Rafa O sea Al impostor O lo que sea Eh Di por qué Quiero decir No lo votes y ya está Que alguien diga Oye, creo que es Rafa por esto Para unir votos Para discutir La cuestión ¿No? Porque si no siento Que no tiene sentido Ven un voto ahí Y luego yo misma Eh Cuento los votos Muchas veces Me doy cuenta de eso Y digo Vale, si votan a esta persona Seguro esta persona No es el impostor Probablemente el impostor Este votando Vamos a ver Si Lizzie llega a salvar Vamos, vamos Lizzie Confiamos en ti Ay, es que se queda atrás Por lag ¿Lo veis? Qué lástima Vale, vale Sube, sube Lizzie Sube y protege Sube, protege Sube y protege Vale, vale Están aquí igual Están aquí Agus Acaba de pasar por Rendija Eso puede llegar a ser Muy confuso Eso Eso puede llegar a ser Muy confuso Qué extraño todo ¿No? A Rafa ahí se le ha Medio complicado Vale, vale Cuidado Va a decir Si toca el botón No creo, ¿no? Digo, si toca El botón Es para decir Quién ha sido Vale Ahora el problema está Como encuentran este cuerpo De Tati Van a decir Es Agus ¿Qué hace? Eh A ver Ahora pueden llegar a pensar Que es Agus Lo sabía No lo sabías Que estabas Peleando Con Agus ¿Sabes? Protege Tiene la Tiene la Vale Que una vaya para allá Encuentra el cuerpo Ahí está Encuentra el cuerpo Y listo Perfecto Vamos a ver Si ahora saben quién es Y el guardián Ha protegido Menos mal Ahora A ver cómo ha sido Porque a lo mejor Lo intentó matar antes Y no pudo Ya saben Espera No te adelantes No te adelantes Que todavía Porque Rafa va a decir Es Agus Porque Tati está muerta Y Agus decía Que era Tati Y entonces Y entonces vamos a ver Lo que hace Adri Vamos a ver En qué queda Nunca den nada Por sentado En Among Us Gente Solo le aclaraba Estabais peleando O sea Peleando Vale O sea Discutiendo la una Con la otra Cerca de quién es De no Cuando tú subiste Estaba muerto No Cuando yo bajé Estaba vivo No Cuando Entonces Ahí hubo cruces La puerta No se me abre Dice En la esquina Justo al lado De reparar En la esquina Justo al lado De reparar Chiquilla Al lado de la plataforma Donde el reactor De la izquierda No sé Qué complicado Tatiana Que sepas Que te salve De Nancy Dos veces Madre mía Estaba ahí Empejinada En matarla Y al final Se la acabó cargando Rafa Porque me dicen Tatiana Es un nombre Muy bonito Oye Eso queda Cerca de dónde De dónde Dejaste el cuerpo Rafa Tengo miedo No Adri Confía en tu instinto Agus podría decir Soy ingeniera Algo Yo qué sé Porque Yo soy el coso Yo soy el coso Yo soy el coso Yo soy el coso Para entrar a las rendijas Voy a alguien Entrar en rendija Ay Dios mío Voten 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 Ay los mato Dios mío Voten Ya están muertos Por no votar ¿Por qué no votan? Es lo más importante ¿Cuántas veces Tengo que decir Que se empeñen En votar Que se fijen En eso? Ay Les dije Les dije No pueden dar consentado Que van a ganar Porque no va a salir La jugada Y ahora solo tiene que matar A uno más Y ya está Es que es fatal Es que es fatal Y Rafa ya está Rafa ya se tiene que quedar ahí Listo Rafa se tiene que quedar ahí Y ya está Vale vale Arreglado Arreglado Dios mío Vayan juntos Vayan juntos No es que da igual Que vayan juntos En realidad Porque con que mate a uno Da igual Que esté al lado del otro Por Dios Por Dios Protege 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 No Ay todo mal Es que no votan Pero quieren Quieren Votar Es que siempre Lo mismo Les dije Que no Estaba Ganada Es que Total Es que Total Siempre Se celebra Antes de tiempo Es lo que no se tiene que hacer Gente Porque luego pasa Esto En fin Lo vamos a dejar por aquí Desde luego Los impostores Lo han hecho Muy bien O los tripulantes Muy mal No sé cuál ha sido el caso O una mezcla de los dos Pero suficiente por hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame y déjame un comentario Adiós